¡Mmm! ¡Me encantan las hamburguesas! Son muy ricas, pero odio cuando me compran esa cajita. ¡Ya no soy una niña! Pero al menos me quedo con el juguetito. Ay, bueno, creo que también te gustan a ti, pero en esta ocasión hablaremos de vos. Sí, porque esto corre en el sur de América. Esto ocurre en Argentina ya hace muchos años, quizás desde antes de que tú nacieras. Pero, ¿sabes? Eso lo hace interesante ya que pocas personas lo recuerdan en este país. Además, esta historia es de las que parecen falsas e inventadas, pero no lo es. Hay que tomar nuestra máquina del tiempo favorita e ir al siglo XX, más exactamente a 1974. Y más exactamente aún, al cono sur de América. ¡Sí, vamos a Argentina! ¿Qué pasó en este país del sur de América en 1974? Se crearía una de las primeras franquicias de comida rápida de este país. Y además de eso, el tema de este video... Pero, ¿qué cadena? Esta era una cadena de comida rápida que vendía hamburguesas. Creada en 1974 y abierta un año más tarde en 1975. Era Pumpernic. Pumpernic era, como ya dije, la primera cadena de comida rápida de este país. Durante ese primer año se expandió de una forma increíblemente rápida en todo el país como franquicia. Al punto de generar millonarias ganancias en solamente un año. Por ejemplo, la nada humilde ni despreciable cantidad de 70 millones de dólares. Esta cadena de comida rápida estaba especializada en tres comidas que seguro a la idea ya te harás. Papas fritas, hamburguesas y batidos. Esta era considerada como el McDonald's de Argentina. O más bien, el Burger King. Y ahora verás por qué. ¿Era porque servían hamburguesas? No. ¿Porque daban papas fritas? Ah, ah. ¿Por ser comida rápida? Tampoco. Sino por esto. Esto. ¿Te suena un tanto conocido? Oh, sí. Y creo que ya sabemos quién tuvo demasiada ira al ver esto por primera vez. El logotivo de Pumpernick no era parecido ni similar. Era exacto el de Burger King. Pero, ¿cómo era esto posible? Veamos. Quizás... ¿Podría ser una coincidencia increíblemente grande? ¿No? Quizás... ¿Primero fue creado Pumpernick y no Burger King? ¿No? Pues, la primera tal vez. Pero si tomamos en cuenta la segunda, y la segunda es no, por lo que automáticamente la primera también es un rotundo no. Ya que Burger King fue creado en 1954 en Estados Unidos. Mientras que Pumpernick, como ya te había dicho, fue en 1974 en Argentina. O sea que tenían 20 años de diferencia una de la otra. ¿Qué fue lo que le dijo el dueño de Pumpern al, entre comillas, saber que era demandado por, entre más comillas, una empresa de hamburguesas completamente desconocida en Argentina? Pues, nada. Él aseguraba que jamás, nunca jamás en su vida, había escuchado y mucho menos visto a Burger King. Pero... ¿Qué tan cierto era? Pues, al parecer, lo suficiente. Ya que por la ley argentina, no se podría demandar por plagio del logotipo. Al parecer, era muy fácil engañar o convencer, según se vea, a las leyes argentinas. Por lo que Pumpernick era intocable de maneras legales contra ellos. Una millonaria y gigantesca multinacional como Burger King. Sino que también tenían todo a su favor. Ya que como viéndolo de Argentina hacia afuera, si ellos querían entrar a este país, tenían que tener todo en regla para ello. Pero había ese problema. Burger King era el que copiaba el logotipo a ellos, por lo que tenían rotundamente prohibido operar de cualquier forma y manera en este país. Eso pasó durante la primera mitad de los años ochentas, ya que en 1986, McDonald's entraría a Argentina por primera vez sin ningún problema. Después lo haría Burger King. Pero no podía entrar ni hacer prácticamente nada de nada por ese motivo. El logotipo y la pronunciación eran prácticamente idénticas. Después de muchos procesos, el dueño de Burger King, David Edgerton, pudo demandar al dueño de Pumpernick, Alfredo Lowenstein. Pero como dije, él decía que él jamás tuvo el conocimiento de la existencia de Burger King, que simple y solamente era una grandísima casualidad. Por lo que además, contaba como mascota no a un rey, sino a un hipopótamo de color verde llamado Nick. El dueño de Pumper decía que el nombre provenía de la palabra alemana, Pumpernickl, el cual es un tipo de pan bastante duro y tradicional de aquel país. Por lo que el nombre Pumper era la mitad de un pan alemán. Y Nick, el nombre de un hipopótamo verde. Por lo que también era coincidencia que el nombre sonara similar, y no porque era un plagio. Cada vez era más y más la popularidad de estas franquicias de comida rápida, en especial entre las personas jóvenes. Tanto fue así el éxito, y llegando al punto de aceptación, que en sus comienzos, la banda de rock argentina, Zod Stereo, estrenó dentro de uno de sus locales de la franquicia, uno de sus primeros videoclips. ¿Existe un rumor? Que más que un rumor podría haber sido un hecho realmente. El cual decía que al ya pasar varios años de que Burger King no podía ingresar a Argentina, esta empresa comenzaría a meter demasiados infiltrados en alguna de estas franquicias como gerentes, cocineros, contadores e incluso limpiadores. Para encontrar algo. Algún punto débil de esa empresa que cada año era más y mucho más fuerte. Por lo que en el año de 1989, dentro de una de las facturas y de los papeleos de una de las sucursales de Pumpernic, encontrarían una factura muy escondida, la cual era de un horno especial para la cocción de la carne de las hamburguesas, que había sido directamente comprada de una de las sucursales de Burger King en los Estados Unidos, que había sido recientemente cerrada. Pero, ¿para qué comprar un simple horno desde el norte de América para ser entregado hasta el sur del continente? Parecía una historia bastante difícil de crear, por no decir que falsa. Pero resulta que los hornos de Burger King son exclusivamente creados por ellos y para sus locales solamente. Por lo que al checar ese extraño horno de cocción, encontraron que habían sido retiradas unas numeraciones de identificación y nombres del fabricante, o esas típicas palabras como algún número de serie o creado exclusivamente para los restaurantes de Burger King, o cosas así. Pero el mecanismo, el diseño, la forma y la manera de hacerlo funcionar, eran completamente idénticas al momento de compararlos con los de ellos. Esto tiraba completamente a la defensa del dueño de Pumpernick, ya que, recordemos, él decía no tener idea de la existencia de ellos, por lo que demostraba que tanto el nombre como el logo eran completo y descarado plagio. Se dice que solamente es un rumor, pero más que un rumor o algún invento, pareciera que fue algo real. Ya que tiempo más tarde, Burger King llegó a Argentina. Te mandó a Pumpernick que los obligó a cambiar tanto su nombre como su logo. Bueno, no en ese orden, pero saben a lo que me refiero. Primero fue el logo y años más tarde, el nombre solamente Pumpernick. El año en el que pasaron las demandas y Burger King entró a Argentina, en 1989, pero unos meses más tarde, en 1990, el dueño de la empresa, cansado de tantos problemas, decidió retirarse del negocio y pasarle todo a sus únicos dos hijos, los cuales no contaban con experiencia alguna. A pesar de ser los hijos del creador de la cadena de comida rápida más grande y exitosa del país, ellos eran Diego y Paula. En esos momentos, todo estaba en números rojos para la empresa. Y todo no estaba mal. Estaba muy mal. Al poco tiempo, el dueño falleció. Y todo quedó completamente en manos de ellos dos. Meses más tarde, la empresa comenzó a caer en cuanto a calidad y sobre todo, en sucursales. Los dos hermanos no sabían qué hacer y a su vez, también no se encontraban muy interesados en rescatar la empresa realmente. Ya que, en un poco más de un par de años, de 1990 a 1992, todo se agravó aún más. De pasar de más de 70 sucursales en toda Argentina a finales de 1993, pasaría a 35 a inicios de 1995. Un año más tarde y cuatro más para comenzar el siglo XXI, en 1996, ocurriría un golpe más para esta empresa de comida rápida. El sistema, o más bien, el poco y débil sistema de franquicias que quedaba, colapsó. Cada franquicia hacía lo que quería, cómo quería y cuándo quería. No había ni existía un orden ni un control al hacer las cosas en cada sucursal, por lo que la calidad en algunos restaurantes era buena, en otras eran malas y en algunas más eran peores. Así siguió por un tiempo más. Cada vez y mes por mes cerraba una sucursal más. En 1997, solamente quedaba una sola sucursal. Pero, literalmente, nadie sabía ahí para quién o quiénes trabajaban. Un año más tarde, en 1998, la empresa fue vendida a una cadena de comida rápida extranjera. La cadena era Wendy's. Por lo que los nuevos dueños de esa submarca de Wendy's eran los empresarios inmobiliarios Goldstein y Rosenbaum. Decidieron darle una segunda oportunidad a la empresa, haciendo un nuevo logo y una reestructuración para competir con las grandes cadenas de comida rápida como Burger King. Sin embargo, para más mal que bien para ellos, simplemente no pudieron dar ni un poco de batalla. Todos sus esfuerzos jamás funcionaron. Al no poder competir con las monstruosas multinacionales, Pumpernick nunca pudo ver ni estar en el siglo XXI, ya que cerró las puertas de su última sucursal en 1999, tras declararse en una completa y absoluta bancarrota. en fin. Creo que la mayor pregunta aquí es ¿realmente habrán estado ricas esas hamburguesas? ¡Gracias!